Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos. Este es Cuarto Poder a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión. Ramón Ochoa le saluda esta tarde de lunes 17 de enero del año 2022, iniciando una nueva semana de análisis, información, debate y, por supuesto, la participación de nuestros invitados. Semana importante para la vida política del país, ya que se toman varias decisiones importantes, sobre todo del futuro del próximo Congreso Nacional. Estamos a 10 días para que asuma doña Xiomara Castro de Zelaya como presidenta de la República, 8 días para que los 298 alcaldes y alcaldesas también asuman una nueva gestión municipal. Y esta semana ya se lleva a cabo la primera sesión del nuevo Congreso Nacional, sesión preparatoria. Después del 23, la próxima semana, se escoge la Junta. Esta sesión preparatoria es para escoger una Junta Directiva Provisional. El 23 se escoge ya la Junta Directiva en propiedad y el 25 de enero se hace la sesión o la primera sesión protocolaria del nuevo Congreso Nacional. Y esta semana va a ser de debate candente por la escogencia de esa directiva, las decisiones que tomen las distintas bancadas. Y lo que hemos escuchado hasta el momento, ya pues el panorama se va aclarando un poco más, que Libertad y Refundación y PSH, si toman una decisión en consenso, tienen la capacidad de nombrar al nuevo presidente del Congreso Nacional, aunque les falten cinco votos, pero por algunos elementos que hemos escuchado de diputados y líderes liberales es que si Libre se pone de acuerdo, PSH ya dijo que sus diez diputados van firmes en esa decisión de apoyar a Luis Redondo. Solo falta decidir qué va a pasar dentro de la bancada libre que se reúne el próximo jueves 20 de enero. Pero por lo que hemos escuchado de esas posturas de la bancada liberal es que se apoyarían si hay consenso dentro de la bancada de Libre. Así que si hay consenso en Libre entiendo yo que no había problema para tomar esa decisión a favor de Luis Redondo. Pero el problema ahora se traslada a lo interno de la bancada de Libertad y Refundación. Por lo tanto la pelota está en juego dentro de la decisión que tomen los 50 diputados y diputadas de Libre el próximo jueves. Así que vamos a estar toda esta semana debatiendo y ampliando, pero que sean nuestros invitados que nos digan esta tarde cómo van esos avances que ya se hablaban. Bueno, siguen las confrontaciones directas a lo interno de Libre, siguen incluso algunas amenazas que han surgido durante estos últimos días a diputados electos. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maladiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López. En los estudios de Radio Globo. Saludes a todos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Lo que sí está claro que para el próximo lunes, que sería 24 de enero del año 2022, se tendrá ya presidente del Congreso Nacional de la República. En la actualidad son dimes y diretes, porque hay quien dice que 22 diputados de Libertad y Refundación no estarían apoyando al señor Luis Redondo, pero el informe que me dieron esta mediodía es que el presidente Zelaya asegura que tiene 70 diputados para que Luis Redondo ya es el virtual presidente del Congreso Nacional. Pero antes, les informamos cómo están las mesas. El día sábado expuso el movimiento comunal hondureño con el señor Wilfredo Medina. Están planteando la inseguridad y la situación difícil en que se encuentra la población hondureña después de 12 años de dictadura del Partido Nacional y los últimos 8 de don Juan Orlando Hernández. ¿Qué propone el movimiento comunal hondureño? Ahí están los colectivos de barrios y colonias, de aldeas, caserías del Distrito Central. Escuchamos a Wilfredo Medina. ...vinculadas también a una situación de inseguridad que existe en nuestras comunidades, más los problemas agravados con la aplicación de un modelo económico neoliberal, han hecho de nosotros una verdadera plajera. Para superar esto, necesitamos una propuesta integral en la que podamos nosotros entrar en un proceso de democratización de la sociedad. En ese proceso nosotros lo hemos configurado a través de la propuesta de un plan nacional con el rescate de la dignidad nacional, la democratización, la seguridad alimentaria, la soberanía popular y el control territorial. Ese proceso de democratización nosotros en la mesa de colaboración lo hemos conseguido a través de tres subprocesos que habremos de la sociedad. El primero de esos subprocesos es el subproceso de la integración económica. Desde la llegada de los españoles nos incluyeron un sistema de vida en donde la distribución del ingreso nacional ha sido concentrado en una clase, la clase dominicana. Y esto se ha quedado en un momento más agravado todavía con las aplicaciones de modelo y los efectos del cambio climático. Para enfrentar precisamente esta injusta distribución en el ingreso y la ingresa, la mesa de colaboradores considera que el gobierno con el acompañamiento norte debe empezar por una redistribución del ingreso y la ingresa. Los elementos para ese proceso serán dispuestos a continuación, una vez que hayamos dispuesto. Hasta ahí lo manifestado por Wilfredo Medina a nombre del Movimiento Comunal Hondureño Distrito Central. De ahí viene lo que ellos denominan una acumulación cultural de rescate de la identidad, de los valores, de los próceres, de los héroes, de la cultura ancestral y lo que son las medidas de carácter económico, cómo es poner en vigencia la dirección de protección al consumidor, control de lo que ahora es desarrollo económico, también el salario, control de artículos suntuarios, entre otros elementos. Pero eran 34 las propuestas. Pero hoy le tocó al arte, a la cultura, al deporte. Y tuve la oportunidad de entrevistar a José David Bustillo. José David Bustillo es premio de la canción virtual latinoamericana 2020 que se llevó a cabo en Costa Rica. Este joven valor del arte hondureño es un jovencito. No sé si ya lo tenemos, Cristian. No, fue un evento totalmente enriquecedor porque se celebró a nivel latinoamericano con una modalidad virtual, ¿verdad? Donde varios artistas de países... Sí, en el 2020. Es correcto, en el 2020. Así es. De experiencia PDF. Un enriquecimiento cultural por las diferentes costumbres que se experimentan y que se viven en los diferentes países latinoamericanos y también con el crecimiento musical de cada uno con Sistema de Capopales y el aprendizaje en conjunto que se recibe dentro del Festival de la Canción. ¿Con esta época de pandemia, qué tan difícil le es para poder practicar? Bueno, realmente con las herramientas que tenemos, ¿verdad? Digitales y todo esto, pues la música, la práctica y todo el estudio pues se ha podido hacer desde el momento en casa. Así que no ha venido, más que todo, pues porque el espectáculo, las ganas del artista es poder desarrollarse en un escenario musical. Pero mediante la pandemia el estudio ha sido en la casa, ha sido con mis hermanos, con mis padres. Entonces totalmente ha habido la oportunidad, al menos en ese espacio, en poder seguir practicando y creciendo musicalmente. ¿Qué expectativas trae a esta Mesa del Arte, de la Cultura y el Deporte del país? Bueno, esperamos realmente que haya un respaldo para los artistas, que nos sintamos respaldados, que nos sintamos acompañados, ¿verdad? con este nuevo movimiento, para que podamos nosotros tener diferentes oportunidades, para que podamos tener incluso más espacio para poder presentarnos. ¿Qué es el evento? El evento Festival Internacional de la Canción Online, con sede en Costa Rica, se dirigió desde Costa Rica, ¿verdad? Pero a nivel online. Muchas gracias, David. José David Bustillo, este joven valor de la música hondureña, ganador del primer lugar de la canción online, o sea, un concurso virtual, con asentamiento en Costa Rica, a nivel de América Latina. El planteamiento más claro que he escuchado hoy, con respecto a la creación de la Secretaría de Arte, Cultura y Deportes, lo ha manifestado Tito Ochoa. Tito Ochoa lo conocemos desde los años 80, un grupo teatral luchador en las calles con el pueblo, conocido como Rascaniguas. Tito manifiesta que esta secretaría debe ser dinámica, no burocrática, debe crearse la Universidad del Arte Popular en Honduras. Pero escuchemos a teatrista, dramaturgo y cineasta Tito Ochoa. Estamos planteando la creación de una comisión técnica que evalúe lo que ha sido el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes en los últimos años. ¿Cómo ha estado funcionando? ¿Cómo es actualmente la situación de las artes, la cultura y el deporte? ¿Y cuál sería nuestra propuesta, digamos, en un plano de 100 días? Es necesario analizar lo que ha sucedido con la institucionalidad artística del país para poder iniciar un ministerio que sea totalmente innovador, que sea pequeño, que pueda tener gestión, que pueda tener capacidad financiera y que pueda ser realmente la representación de los artistas del país. No tenemos un ministerio gigante con burócratas que pueden chuparse todo el presupuesto, como sucedió durante una época donde el 90% del presupuesto del Ministerio de Cultura estaba dedicado a la burocracia. Es decir, ahí ese proyecto no lo podemos permitir. Entonces estamos proponiendo que se analice cuál es la situación para que en 100 días se pueda crear una ley que haga posible la creación de ese Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, que cree en primer lugar dos instituciones. El Instituto Hondureño de las Artes, como una institución descentralizada, que pueda implementar un proyecto cultural y artístico a nivel nacional. Y el Instituto de Formación Artística, que permita también la creación de las escuelas y la Universidad de las Artes, que permita también el recibimiento de artistas de todo el país para que puedan generar un arte de calidad profesional y sobre todo un artístico analítico que pueda desbaratar el tinglado neoliberal, patriarcal y neocolonial impuesto por ese bipartidismo que nos ha gobernado durante 200 años. Hasta ahí lo manifestado por Tito Ochoa. Es un teatrista, ya les mencionaba, que conducían un grupo que se llamaba Rascaniguas en la década de los 80, dramaturgo y cineasta. Preciso y claro, el planteamiento de la cultura del arte en el país. Pero ya tenemos a nuestros invitados de esta tarde sobre el tema que está a la palestra pública la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Ramón Ochoa. En efecto, don Carlos, y es que el próximo jueves ya se desarrolla la reunión de la bancada electa de Libertad y Refundación con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, y con la candidata electa la próxima presidenta, Xiomara Castro de Zelaya. Pero siguen los dimes y directes, conflictos en esas redes sociales y hasta amenazas surgen. Y uno de los que ha anunciado amenazas es el diputado electo del departamento de Cortés, Ramón Barrios, a quien le damos la bienvenida y la apertura para que nos cuente cómo van esos cabildeos calientes hasta el momento. Buenas tardes, abogado Ramón Barrios. Buenas tardes a ambos amigos y colegas en cabina. Y buenas tardes al auditorio que nos escucha. Yo creo que es bueno que en una democracia se den estos cabileos, estas conversaciones. Lo que no es bueno es que lleguemos hasta las amenazas, ¿verdad? Por un voto. Me parece que eso no es correcto en una democracia. El disentimiento, el hecho que hayan compañeros que quieran también ser presidentes y que aspiran a la presidencia del Congreso Nacional es parte de la dialéctica, es parte del juego democrático. Y no por eso lo vamos a denotar o lo vamos a acusar sin ningún tipo de prueba. En el caso particular, yo he establecido desde un principio que mi voto va a ser por el abanderado por la presidenta Xiomara. Tenemos problemas con la comunicación con el abogado Ramón Barrios, un hombre que tiene claridad de lo que debe ser el Congreso Nacional de la República donde están representadas las fuerzas y debería o debe ser la representación transversal del pueblo hondureño. Continuamos escuchando al abogado Ramón Barrios, diputado electo por el departamento de corteza. Adelante, abogado. ¿Le he escuchado? Pues sí, yo he establecido, muchas gracias, yo he establecido desde un principio que voy a apoyar la palabra empeñada, el compromiso que ha hecho el partido Libertad y Refundación desde antes de las elecciones del 28 de noviembre. Ahora, eso no me ha obstaculizado, no ha sido óbice para que de mi parte haga críticas al compañero ingeniero Luis Redondo en el sentido que me parece que ha sido muy pasivo ya que contar con solamente el aval de la presidenta Semana Castro es suficiente para proponerlo, pero quienes vamos a votar vamos a ser los diputados al Congreso Nacional. Yo particularmente le he asegurado que voy a cumplir ese acuerdo y en consecuencia voy a votar por él, pero yo quiero saber cuál es su agenda legislativa. Yo quiero saber y quiero que se comprometa conmigo porque es mi voto particular que vamos a derogar esa ley totalmente distactorial que hay al interior del Congreso Nacional de la República que me asegure que todos los diputados por lo menos del partido Libertad y Refundación vamos a tener la palabra en cada una de las deliberaciones y él se ha llamado al silencio y yo creo que esas críticas que yo he hecho pese a que yo he dicho que voy a votar por él me han generado amenazas a mis cuentas particulares a mis redes sociales. Así que yo no digo que sea él ¿verdad? Pero me parece que quien lo está haciendo si lo hace por apoyar la candidatura del diputado no es la mejor manera no es la manera más prática de brindarle un apoyo al compañero Luis Rebe. ¿Tiene identificado de dónde provienen esas amenazas abogado Barrios? No, lamentablemente no tengo identificado en todo caso yo normalmente le doy la importancia a las amenazas de quienes provienen y normalmente vienen de un WhatsApp que no tiene una fotografía y tiene un perrito ¿verdad? Es decir un perrito que habla así que le vamos a dar la importancia que merece un perrito que habla Le consulto abogado y diputado electo primero pues me alegra felicito al departamento de Cortés por haberlo elegido diputado al Congreso Nacional de la República sé que en este medio fue la persona que por primera vez prácticamente lo propusimos pero que también le consultamos qué debería ser ese poder del Estado para poder parar la corrupción y la impunidad pero la consulta no es esa cuando Xiomara Castro de Zelaya candidata a la presidencia del Partido Libre Manuel Zelaya Rosales coordinador general de Libre firmaron el pacto lo hicieron en nombre de la institución política de los diputados que ahora también están electos como político ahora abogado qué conflictos o qué repercusiones consecuencias puede traer para Libre que no cumpla con el pacto es correcto lo que ustedes dicen ustedes me dieron las primeras oportunidades de dirigirme al pueblo sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Cortés cosa que siempre le voy a estar agradecido por ser una ventana para todos mis conciudadanos en el otro orden de ideas un poquito el antecedente anterior es que cuando hicimos la asamblea general del Partido de Libertad de la Constitución la asamblea de la ciudad se dio a dato a la presidenta en ese momento candidata para que pudiera llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas en ese momento que estaban corriendo por la presidencia de la República es decir que cuando el presidente de la República hacen el convienio con el Partido Salvador de Honduras simplemente están ejecutando el mandato que le dimos a ellos en la asamblea general del partido por eso precisamente me pertenezco a los diputados que vamos a cumplir esa palabra empeñada que vamos a cumplir ese acuerdo porque precisamente fue un mandato que le dimos en la asamblea general no hay ningún conflicto en haber llegado a ese acuerdo por la castilla de Maracasa y me parece que los acuerdos se cumplen que puede venir a posteriores que nosotros no cumplamos la palabra empeñada es una cuestión ética no tiene ninguna trascendencia digamos de orden jurídico para el partido pero el partido va a quedar como un partido y la presidenta sobre todo que obtuvo un millón setecientos cincuenta mil votos de ciudadanos hondureños y hondureñas no solamente del partido libertad y refundación sino de muchos ciudadanos y ciudadanas hondureñas del partido salvador de honduras inclusive gente independiente que quiso votar gente del partido liberal como un partido que no cumple sus acuerdos y yo creo que en este momento una persona que representa la esperanza del pueblo hondureño una mujer que represente y que dio su palabra lo menos que podemos hacer los militantes los simpatizantes pero en este caso los diputados electos es respaldar a la presidencia en las palabras empeñadas que ha hecho con el partido salvador abogado barrios le informamos que acá en estudio tenemos al abogado rassel tomey diputado electo con el compañero ramón ocho así es le pedimos que se mantenga en línea abogado ramón barrios desde cortés dijo algo importante el abogado barrios y me parece muy sensata en sus posiciones él está esperando la llamada de luis redondo para hablar de acuerdos y que se va a dialogar o que cuál es su postura como próximo presidente del congreso nacional es cierto hay un acuerdo y se dijo que iba a ser del psh el presidente pero no se sabía quién entonces es lógico que los que van a votar por redondo quieran conocer sus posturas pero hay otros diputados electos de libre que le están dando hasta tiempo a redondo para que les hable 72 horas y yo observé una publicación de luis redondo él dijo que después de la reunión del jueves de la bancada de libre con su coordinador y con simbora castro él iba a dialogar con cada uno de los 50 diputados entre propietarios y suplentes su opinión al respecto abogado Russell Tomé también diputado electo en el departamento de Francisco Morazán gracias por estar con nosotros buenas tardes muchas gracias a cuarto poder por invitarnos a Ramón Ochoa a Carlos Paz saludo al compañero diputado electo Ramón Barrios colega hombre con el que tenemos una muy buena amistad compartimos los ideales de una patria soberana independiente y me alegro y me alegro mucho escuchar su postura que debe ser la de cualquier militante del partido libre que respeta la autoridad partidaria porque la autoridad partidaria es esa asamblea nacional nosotros fuimos a la asamblea nacional al San Brano donde se le dio un mandato a la candidata en aquel momento Xiomara Castro hoy presidente electa para que firmara acuerdos con otras fuerzas políticas a ella y al coordinador general del partido y fue unánime ahí nadie se opuso ahí todos dijimos están facultados y pueden ir a donde otras fuerzas políticas y alcancen acuerdos ocupamos construir la unidad ocupamos sacar la dictadura ocupamos rescatar la patria eso se logró hoy estamos a días a días exactos puedo decirlo exactamente a días días de un hecho trascendental histórico de que una mujer por primera ocasión reciba una banda presidencial en el estadio a 10 días hoy es 17 y nosotros con Rambón Barrios y otros compañeros estamos exactamente a 4 días de la primera sesión previa de trabajo que se le denomina el Congreso Nacional donde vamos a elegir una junta directiva y el 23 la junta directiva en propiedad y el 25 la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional periodo 2022-2026 con desafíos retos que el pueblo hondureño está esperando que abordemos y que generemos cambios y transformaciones puedo decirle Ramón Ochoa nosotros somos los que decimos si hoy mañana y pasado mañana no decimos pasado mañana tal vez pudo ser no si es si el acuerdo se cumple hay un acuerdo político se está trabajando en implementarlo yo creo yo creo que el abogado barrios cuando hace el planteamiento y hace un proceso de autocrítica es válido hacerlo pero obviamente hay momentos este momento en la construcción del acuerdo compañero diputado Ramón Barrios y juntos con usted lo estamos impulsando la presidenta electa lo está impulsando el coordinador lo está impulsando y todos lo estamos impulsando porque la plática de la agenda legislativa que vamos a desarrollar e implementar la vamos a ir construyendo decía en este caso algunos que consideraban que porque no le habían hecho una llamada a Luis Redondo podrían pensar en no apoyarlo y yo quiero decir en esto muy directo y enfático Carlos Paz y Ramón Ochoa los líderes políticos de mi partido que son los 50 diputados propietarios y 50 propietarios suplentes debemos de tener claridad que estamos apoyando a Luis Redondo no por lo que nos diga en una llamada telefónica estamos apoyándolo por un acuerdo partidario firmado entre tres partidos políticos partido libre partido PCH y partido PIN por eso estamos apoyándolo y obviamente nosotros tenemos ya la agenda que son los compromisos que hicimos con el pueblo hondureño con la campaña que es lo que vamos a ir a implementar y a desarrollar desde el Congreso Nacional así que algunos dirán bueno el 20 en la sesión a las 6 de la tarde después de que salga la sesión no le va a quedar tiempo de hacer llamadas claro que no va a haber tiempo porque el 21 ya es la sesión donde vamos a ir a establecer la junta directiva lo que sí es importante usted que me está escuchando diputado compañero del Paraíso yo estuve con John Milton y con el profesor Argeñal Argeñal Mario Argeñal los dos están con el acuerdo y así puedo hablar de mi compañero y amigo de Colón Mucho Soto Carlos Zelaya Charlie andábamos varios ahí que nos invitaron a esa reunión y he estado haciendo comunicaciones a nivel nacional y yo puedo decir en este programa de cuarto poder la mayoría está con el acuerdo firmado por Xiomara y estamos construyendo las condiciones para que logremos ese día por unanimidad salir juntos ¿por qué? porque yo estoy seguro y voy a hablar en primera persona Russell Tomé de ninguna manera aceptaría ser diputado presidente con votos de diputados cachurecos yo aceptaría ser presidente del Congreso Nacional por mandato de la bancada de mi partido libre con los acuerdos políticos con otras bancadas pero ser diputado presidente del Congreso por votos de la bancada cachureca que nos ha tenido 12 años con esta dictadura no lo acepto eso no es meritorio para un líder político de nuestro partido libre libre es el partido que ha sembrado en el corazón del pueblo hondureño deseos de esperanza de cambio y transformaciones y por lo tanto cada uno de nosotros estamos comprometidos con ese pueblo abogado barrios las últimas dos consultas y le agradecemos haber dedicado este tiempo para la audiencia de cuarto poder de radio globo CHTV ¿sabe mi opinión como lo venimos entrevistando de qué debe ser ese poder del Estado donde están todas las fuerzas políticas el eje transversal de nuestra sociedad y el cuestionamiento a la elección de la Corte Suprema que se origina desde la comisión nominadora ¿cuáles serán o para barrios las primeras leyes que debe de aprobar el 25 de enero los nuevos diputados del Congreso Nacional para que sea sancionado por la Presidenta electa el 27 de enero que tome posesión del poder ejecutivo de la Nación Hondureña primero quisiera establecer que nuestro voto efectivamente va a ser para el compañero Luis Redondo pero porque nosotros estamos cumpliendo el compromiso de la palabra empeñada de la Presidenta eso lo quiero dejar claro porque yo he manifestado que al interior de mi partido el Partido de Libertad y Refundación hay gente muy capaz para ser Presidenta del Congreso el mismo Raza el Tomé del cual conozco toda su trayectoria fuimos compañeros en el Poder Judicial podría ser perfectamente Presidente del Congreso Nacional dentro de los 50 hay hombres y mujeres capaces de aspirar y de ser Presidentes del Congreso Nacional pero como hombres y mujeres del partido disciplinados y empeñados en apoyar a la compañera Presidenta Xiomara Castro vamos a cumplir la palabra y el acuerdo en el sentido de que el acuerdo es de que vamos a apoyar a quien domine la Presidenta el nombre es indistinto en esta particularidad es el ingeniero Luis Redondo lo segundo es que precisamente por eso yo tengo digamos esa divergencia yo quería saber quién va a ser Luis Redondo como Presidente del Congreso Nacional cuál es la agenda legislativa y por qué lo digo compañeros en cabina y compañero Russell Tomé porque Russell sabe que la ley interior del Congreso la ley que rige los debates en el Congreso Nacional es dictatorial en donde el presidente tiene un poder casi omnímodo y yo quisiera quitarle sustraerle un compromiso al ingeniero Luis Redondo de que tenemos que modificar erogar y hacer un nuevo reglamento una nueva ley que rija los destinos del Congreso Nacional a mí me parece que por eso es importante escuchar al ingeniero Luis Redondo antes de votarlo como presidente como lo vamos a hacer efectivamente presidente del Congreso Nacional así que me parece que el Partido Libertad y la Fundación está claro en cuál debe ser la agenda legislativa vamos a desmontar toda la estructura inconstitucional que se montaron alrededor de estos 12 años pero también tenemos que entrarle a la discusión a la aprobación a la modificación de ese reglamento interior porque de ahí parte la democratización de todo el Congreso y las discusiones en el Congreso Nacional de la República Muchas gracias diputado electo Ramón Barrios Un abrazo a todos Un placer saludarlos a jugado con usted Uno eso de la amenaza al ahogado Ramón Barrios Solidario ¿Es libre? Solidario ¿Cómo es posible? No, solidario con él él fue bien claro es un hombre serio y dice que según es la forma donde le mandaron el WhatsApp no puede manifestar que sea de determinado partido o alguna situación es una es un texto que le mandaron por WhatsApp pero que él le dará la dimensión de eso nosotros estamos solidarios con Ramón Barrios conocemos de su capacidad como profesional conocemos de su compromiso como ciudadano y estoy seguro y le deseo todos los éxitos como legislador como congresista como compañero nuestro a la bancada no esperaba menos de usted colega esa posición clara partidaria porque aquí es un tema partidario y el colega llegó a la conclusión que ha venido señalando nosotros no estamos indistintamente de la persona que designara porque quien tenía que designar era narrarla y narrarla designó y si Omar dijo estoy de acuerdo porque es el que le tocaba designar y ahora como partido vamos a cumplir el acuerdo porque no se trata de que este es el momento de hacer campaña para quien apoyan de diputado por presidente porque no estaríamos varios candidatos y se lo digo sin ningunas vagues que si no hubiera este acuerdo dentro del partido hay varios candidatos y candidatas para dirigir ese poder del estado pero en este momento lo que nos une a la militancia del partido libre es fortalecer nuestro instituto de cara a lo que hemos logrado ante el corazón del pueblo hondureño que es el partido que construyó la unidad es el partido que logró tener sectores empresariales como el que representa Narrala sectores del pinus socialdemócrata como representador y Gutiérrez construir esta condición para la gran victoria del 28 de noviembre construir las condiciones para que los acuerdos se respeten mire yo he recibido llamadas de todos los sectores de base del partido y de sectores comerciantes y de empresarios también que me dicen ese mensaje el que queríamos escuchar de a día en honduras que aquí se van a respetar los acuerdos que aquí se van a hacer las cosas bien que hay esperanzas en honduras carlos paz es un país que necesita tener proyección y visión para varios años no puede ser que usted tenga un acuerdo hace cuantos meses fue la campaña y antes de que tengamos la juramentación de la presidenta ya estemos diciendo que no vamos a cumplir un acuerdo eso no lo acepto como alguien que representa la militancia de nuestro partido libre el partido respeta y cumple acuerdos dígame algo porque Russell dijo algo muy importante que y lo dijo de manera contundente que un diputado electo que se postula a ser presidente del congreso nacional apoyado por la bancada nacionalista usted no lo aceptaría ahora si ese o si esa otra opción que hay dentro de libertad y refundación que se está postulando es apoyado por la bancada del partido nacional a que se refiere con eso usted Russell mire todo el mundo tiene derecho a disentir a participar a proponerse pero hay un acuerdo y aparte de ese acuerdo habrán otros elementos será que hay intereses directos de la bancada del partido nacional o dividir o manipular al presidente del congreso o hay intereses empresariales de los banqueros o incluso de sectores oscuros de tener un presidente del congreso independientemente que sea de libre ahí adentro de la bancada por eso estoy hablando de cosas que van a ser discutidas al seno ahí en lo interior de nuestro partido yo aspiro que nuestro partido después de las amplias discusiones que tengamos se llegue a la gran conclusión que de los líderes del partido libertad y refundación de los 50 diputados vamos en línea partidaria y que salgamos por unanimidad porque como le reflexionaba Ramón Ochoa no es concebible que los que hemos venido luchando por desmontar un golpe de estado por desmontar una dictadura por generar cambios y transformaciones digamos hoy que vamos a recibir el respaldo para ser diputado presidente a los del partido que montaron la dictadura a los del partido que han oprimido al pueblo y es que no se puede llegar a ser presidente del Congreso Nacional de otra forma con el respaldo del libre y el PSH o otro que llegue con el respaldo del partido nacional solo son 128 no 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 le hago los números fácil a Carlos Paz nosotros somos 50 el partido PSH son 10 allá hay 60 y ya el partido liberal sacó un comunicado que dice que sus 22 diputados están apoyando la posición partidaria del libre no un diputado del libre la posición del partido libre es decir entonces que los números están claros allí tenemos 82 diputados y diputadas allí está la presidencia del Congreso allí pero usted no le puede quitar el derecho a un diputado nacionalista si por naturaleza o por buena voluntad quiere votar por Luis Redondo él lo puede hacer puede salir 2, 3, 5 distinto eso a decir que la bancada del partido nacional me está apoyando para ser diputado presidente eso es totalmente distinto Ramón Ochoa distinto a lo que estamos hablando que digamos como lo pone ahí Ramón Ochoa lo pone con nombres y está bien ponerlo con nombres Luis Redondo es de Cortés entonces que digan los diputados de Cortés de todos los partidos a nosotros nos conviene tener un diputado de Cortés y lo apoyan todos los partidos independientemente los diputados independientemente del partido que sea ese es un tema por región pero ahorita estamos hablando del tema político partidario de la posición partidaria quienes representamos la voz de libre todos colectivamente que es la bancada un órgano del partido como habla la bancada colectivamente esos son los órganos del partido libre quien representa la coordinación José Manuel Zelaya coordinador general de libre quien es la mujer que enarbola ahorita el liderazgo nacional la presidenta electa Xiomara Castro esos son los órganos del partido libertad y refundación que ha recibido el mandato para gobernar Honduras 2022 2026 mire si ya está el diputado electo también Juan Ramón Flores del departamento de Comayagua del partido libre pero mire esto que surge y que dice ojo lo que dice Dagoberto Rodríguez el presidente del colegio de periodistas de Honduras que una fuente de entero crédito bueno ahora las fuentes surgen muchas y muchas se equivocan pero dice que una fuente de entero crédito de libre le estableció que diputados que apoyan a Jorge Calix a la presidencia del congreso no se presentarán a la reunión convocada por la coordinación de libertad y refundación rumores que surgen que sale de Dagoberto Rodríguez el presidente del colegio de periodistas y con eso yo quiero iniciar con el diputado Juan Ramón Flores que conocimiento tiene de eso y también le consulto sobre su postura personal a quien va a apoyar para presidente del próximo congreso nacional bienvenido diputado a cuarto poder saludos a todo el auditorio de Radio Logo a los compañeros que están en el estudio y bueno nosotros hemos estado bueno preocupados por todo lo que está dando en virtud que a estas alturas no miro yo una claridad mediana sobre este tema aunque estamos nosotros comprometidos a apoyar a la candidata a nuestra presidenta electa Xiomara Castro con su compromiso estamos dispuestos le hemos dicho a apoyar en su decisión de lo que los compromisos contraídos pero realmente cuando yo conozco personalmente que hay una cantidad y no voy a decir número considerable diputados del libre que han dicho categóricamente que no van a votar y que no van a ser traidores al partido porque votar por alguien que no sea del partido ellos lo llaman como que es traición al partido y al pueblo entonces a cuantos días estamos de la instalación del Congreso Nacional como nos damos cuenta nosotros si en este momento los hilos que se están tejiendo de la oligarquía de los grupos de poder de los empresarios que son que tienen las manos metidas directamente en el Congreso Nacional para que se le aprueben todos sus decretos todos sus proyectos todos sus contratos en los cuales se han robado este país como nosotros podemos darles cuenta realmente que en el minuto 45 diputados 44 diputados del partido nacional diputados del partido liberal y no va a ser la cantidad porque hay unos que dicen que están apoyando la propuesta de libre y otros que están apoyando estas propuestas como saber si dos diputados más de dos partidos políticos sumados suman aproximadamente casi 75 diputados que no están en las manos de libre en este momento por el proyecto de salvador de honduras porque también tengo entendido que hay diputados de la bancada de salvador que no van a apoyar a redondo y eso se van a dar cuenta ustedes el día de la elección entonces es muy peligroso en este momento si no llegamos nosotros a un verdadero acuerdo de país para que estemos convencidos porque eso de decir 50 de libre y 100 de salvador es una suma matemática simple y sencillamente pero cuando tratamos de hablar personalmente con diputados que han sido contundentes y que yo puedo asegurar que no van a retroceder de que estamos hablando entonces de que cantidad estamos hablando no sumemos 50 no sumemos tantos de salvador hay gente dentro del mismo partido salvador que no van a votar por redondo a este momento esto es peligroso que se pueda dar una situación donde se organicen como dice un dicho en río revuelto ganancias de pescadores se organicen otros diputados otros partidos políticos manejados por la oligarquía de este país y que estoy convencido que financiaron incluso gente que puedan quitar los congresos nacionales y nosotros peleándolos es un tema que hay que analizarlo y lo digo por esta responsabilidad disculpe disculpe Juan Ramón disculpe Juan Ramón conversamos con Juan Ramón Flores diputado por el departamento de Comayagua Partido Libre en Libre hay de esos diputados que han sido financiados por la oligarquía para estar ahora conspirando contra las decisiones de la presidenta electa y el coordinador general de Libre cuando se le facultó en una asamblea y firmaron un pacto a nombre del Partido Libre no como personas yo soy irresponsable de decir ese tipo de cosas creo que Libre no existe eso ni va a existir aunque en un congreso anterior contra los diputados de Libre pero eso sería estar difamando de nuestros compañeros que yo miro injusto incluso que por alguien que piense diferente le anden una carnicería eso es justamente fácil pero sí estoy convencido y no lo puedo aprobar y hay diputados de otros partidos que han recibido votos porque votan a ciegas por contratos multidionarios leonilos que dañan el pueblo y no se tocan el hígado para votar a favor por eso yo puedo garantizar si hay grupos que han financiado diputados y eso sí lo puedo decir yo porque lo he visto en el Congreso Nacional en cuatro años que tengo en el Congreso pero en este momento porque alguien piense diferente pues no creo que alguien esté financiando porque alguien no crea que votar por redonde es traición al partido sino que tenemos que analizar los puntos fundamentales lo digo insisto estoy apoyando a la papá Sashomara solo estoy poniendo la pelota en el aire ¿qué sucede en un caso particular que Salvador Narrala como presidente que quiere ser y que sueña y que ha insistido manipulando a un presidente del Congreso Nacional desde nuestro partido ¿quién asegura que van a seguir los lineamientos del Partido Libre de los deseos de este pueblo de refutar esta patria del Congreso Nacional? ¿quién nos asegura si cuando Salvador Narrala supuestamente ganó las elecciones en aquel momento y que nos dejó vendidos él mismo dijo cuando ya se quería presidente que eso que había firmado él era papel mojado lo estoy dando textualmente a las palabras que le digo pero disculpe pero no están haciendo lo mismo estos diputados de Libre que votarían por redondo no están haciendo lo mismo de lo que se critica con Narrala porque hay un acuerdo y mire usted lo llama traidores o no ellos dicen los que no votarían por redondo que no pueden ser traidores al partido pero porque no lo dijeron antes de las elecciones cuando se firmó el acuerdo no estarán igual que Renan Inestrosa y que Valesca Zelaya del Partido Nacional que hoy dicen que hay delincuentes dentro del Partido Nacional que hay narcotraficantes del Partido Nacional pero porque le robaron la elección de diputados y porque no lo dijeron porque no salieron porque no salieron nosotros no somos testigos porque no salieron los diputados estos que dicen que no pueden ser traidores al partido porque no lo dijeron antes más bien no fue un soborno cree usted o ellos miraron el acuerdo como un soborno a Nasralla que tal que Libres no hubiera ganado si no se une a Nasralla no es una traición esa al acuerdo que probablemente hizo ganar a Xiomara diputado es una traición de una opinión muy particular porque en algún sector del país y de la parte de Libres manifiestan que votar en contra de un diputado que no es de Libres para el Congreso Nacional es traición al partido traición a los intereses de la patria traición a los intereses nacionales otros lo miran que no votar a favor de Redondo es traición al partido eso se tiene opiniones de cada quien pero si yo quiero que decir algo es peligroso que alguien no gane el mandado por traer esta situación yo llamo a la cordura directamente que nos pongamos que nos inquiremos que nos pongamos de acuerdo antes que alguien se pueda aprovechar de esta coyuntura que lo puedo confusar que es muy peligroso y alguien y no están diciendo ese tema muchos no mencionan ese tema es tan fácil que los dos partidos que han cogobernado este país por más de 12 años e históricamente lo han hecho quizás nosotros que no se van a unir ahorita para tomarnos el poder el poder más importante de este país que es el Congreso Nacional y él no nos garantiza que no se está garantizando eso en este momento nadie lo está garantizando entonces nosotros tenemos que asegurarnos que en este momento de que tenemos todos los pasos en la mano para poder tener el presidente de la Congreso Nacional que libre quiere de lo contrario es muy peligroso y lo digo así a cuatro o cinco días de que se está en el Congreso Nacional cuando no tenemos una cuestión definida totalmente nosotros a nivel del Partido Libre brevemente le consulto diputado electo y diputado actual Juan Ramón Flores por el departamento de Comayagua así en un minuto ¿qué decreto ley debe de aprobarse el 25 de enero para que sea sancionada de estas leyes al momento que tome posesión la excelentísima señora Xiomara Castro de Zelaya el 27 en el estadio los compromisos que nuestra presidenta ha hecho y que nosotros decimos a la patria el número uno es eliminar las sedes de este país la ley de secretos sobre todo un punto fundamental y eso va eso no lo entiende a nadie las sedes tienen que eliminarse totalmente eso va no lo puede parar nadie y sobre todo el decreto de las reformas que se le hizo al Código Penal donde se protege la impunidad y el robo a los delincuentes de este país que se roban los fondos del Estado y que tranquilamente puse para su casa esos decretos son fundamentales y tenemos que aprobarlos inmediatamente se instale el Congreso Nacional ya para ir a la toma de posesión de Xiomara Castro gracias va a asistir el jueves a la sesión convocada por Manuel Zelaya Rosales vamos a asistir quiero decir que estoy en una clínica privada con un hijo que está siendo operado en este momento y aún así los atendí a ustedes para que suelo un dueño tenga derecho también a saber las opiniones de los diputados de Libres en este momento histórico que pasa a la patria y le agradecemos muchas gracias muchas gracias diputado Juan Ramón Flores departamento de Comayagua y que recupere su salud ya concluyendo se es traidor porque no se vota para que sea presidente un diputado de Libres y lo otro es que yo también quiero dar su opinión que leyes deben de aprobarse el 25 y agregarle algo cuando se firmó el acuerdo no sé es mi percepción no sé si me equivoco pero yo sentí alegría que había garabía o sea poco o nada escuché de esos disensos que los estamos escuchando unanimidad había fiesta y andaban bailando se van se van juanchi juanchi están a bailarines por todo el país lo que pasa que en la política cuando se está en campaña y cuando ya se está gobernando para algunos es otra cosa pero vemos unos que como lo digo yo sí es sí en todo momento y en todo tiempo en el caso que hoy pregunta Carlos Paz y Moncho Ramón Ochoa es ustedes escucharon la mayor parte de los diputados bueno hoy hablaron dos compañeros míos que dicen van por el acuerdo yo he hablado casi con todos en todo el país y casi todos dicen van por el acuerdo lo que pasa es que la política tiene estas pláticas Carlos Paz pero nosotros estamos trabajando porque salga por unanimidad para que salgan los 50 que no se preocupe el pueblo que se está trabajando bien en lograr que en la imagen del partido libre la firma de la presidente electa el compromiso del partido se respete y lo otro que Carlos Paz pregunta hay unos que le contestan que es 25 casi van a aprobar un montón de leyes casi el otro el otro año ya no va a haber mucho que hacer no Carlos Paz ahí solo se puede lograr aprobar una que aparece en el documento de compromiso que manda Luis Redondo que yo creo que es la primera ley que deberíamos de lograr sacar escucha bien porque solo el 25 se instala y solo tendríamos un día de sesión es la ley que se condene el golpe de estado del 28 de junio del 2009 que es una condena porque aquellos que dieron cometieron traición a la patria eso es una condena ¿para qué? para volver a resarcir el tema de justicia después vamos a tener todo un año Carlos Paz aquí nos va a estar invitando para venir a discutir cómo vamos a construir la mayoría calificada que se ocupa para derogar las sedes después para derogar el tazón de seguridad la secretividad todo lo de la dictadura hay trabajo por hacer Carlos Paz y Ramón Ochoa aquí en Cuarto Poder cuando podamos asistir estaremos acompañándolo y decirle a todos su audiencia estamos trabajando y el jueves seguiremos construyendo las condiciones para la unidad del Partido Libre para lograr demostrar en Honduras que si se pueden hacer cambios y transformaciones los sectores sociales en la mesa de transición que corresponde a ellos que así se llama sectores sociales valga la redundancia está hablando de que se convoque a la consulta de inmediato todos todos coinciden en esa parte le agradecemos mucho abogado diputado electo muchas gracias por la invitación con la audiencia de Cuarto Poder gracias a usted por acompañarnos gracias por la invitación gracias